El precio es la soledad. Y el miedo de perderlo. El miedo me aprieta el corazón. Temo perderlo. El coraje abandonó mi alma. Tanto querendo. Otras tierras injustas sus brazos llaman. El calor que me calma está en su mirada y ya se aleja. No lo presiento nunca fue mío. No es solo un sueño. No es solo un sueño. No es solo aquello. No es solo aquello. No es solo la cuba. Que son los todos sin sus empeños. No es solo un sueño. No es solo un sueño. No es solo un sueño.